Y si tengo cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero verte a veces despacito Tengo las bailas de tu laberinto, y hazlo de tu cuerpo todo en manuscrito Quiero preparar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que al cello está mi boca, tus dólares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus grifos